Música ¡Asesinos! 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 ¡Campiao! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Ángel! Música Música ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. A todos, ¿verdad? A todos nos parte el corazón ver la imagen de Ámbar. Chiquitita ella pensar cómo terminó su corta vida. Y lo veíamos en las imágenes. Primero fue incredulidad, sorpresa, después rabia, después furia. Decenas de vecinos de los Andes se volcaron este lunes a la calle para pedir justicia. Bueno, esto es mientras en el tribunal la fiscalía confirmaba con detalles el crimen bestial que sufrió esta chica Ámbar. El único sospechoso de matar y violar a una niña de un año y siete meses quedó en prisión preventiva y debió ser protegido para evitar un linchamiento público. Música Música Descontrol total de aquellos que muy temprano llegaron hasta el tribunal de garantía de los Andes para repudiar el cruel crimen de Ámbar. No piensa en esa criatura que no se puede defender. ¿Por qué? Una niña de tan solo un año y siete meses de vida que murió violada y golpeada. ¡Pulicia! ¡Pulicia! Por más que doblaron las medidas de seguridad fue casi imposible controlar a los enardecidos vecinos que solo pedían justicia para Ámbar. Los suscritos eran contra el único sospechoso Miguel Andrés Espinoza Aravena de 30 años. Incidentes que llegaron incluso hasta el acceso a la sala de audiencia donde Miguel Espinoza sería formalizado. Hay personal de gendarmería custodiando las ventanas que dan justo al exterior donde están los manifestantes a raíz de que ustedes pueden escuchar los piedrazos que están llegando atrás de esa puerta. ¿Pero quién es este hombre? Uno al que ya han apodado el Chacal de Rinconada de los Andes. Aquellos que lo conocen están consternados. Jamás dio inicio de ser una persona violenta. De hecho, fue siempre servicial. El tiempo que tuvo en la radio hizo programas. Era muy querido incluso por la comuna. Entonces, la verdad, es imposible imaginarse lo que venía. Lo ubico a él, a sus padres también, lo conozco y efectivamente en la última elección municipal él fue candidato a concejal y creo que muchos en Rinconada hoy día están sorprendidos por esta situación. La verdad que es muy difícil dar una opinión más a fondo cuando uno los conoce como personas normales dentro de nuestra sociedad. de hecho, el imputado junto a su pareja con quien tenía la custodia de Ámbar la llevaron hasta un centro asistencial. Ahí, él dijo que la pequeña se cayó de la cama. Esa cama tiene aproximadamente una altura de 50, 60 centímetros, digamos, y a nuestro entender no son en ningún caso compatibles con las lesiones que fueron encontradas por los médicos que son los antecedentes con los cuales se formalizó la investigación. Tal era la magnitud de sus heridas que los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero fue imposible. Hoy ellos están con ayuda psiquiátrica. La paciente llegó grave, producto de las lesiones recibidas, estaba en shock, que después identificamos que se trataba de un shock séptico, es decir, producto de una infección. Fue reanimada inicialmente en la unidad de emergencia. Ámbar murió mientras el doctor y su equipo trataban de reanimarla. Esa experiencia traumática la dejó plasmada en su Facebook. Cuando tuve a Ámbar en la unidad, luchamos por su vida, cuando veía su cuerpo frágil, sus manitos, cuando en medio de todo te dabas tiempo para acariciar su cabecita golpeada y decirle que viviera porque nunca más dejaríamos que alguien le hiciera daño. Su corazóncito ya no funcionaba bien, tratamos de sostenerla con diversos tratamientos, con medicamentos, pero su cuerpo no resistió y falleció alrededor de la una de la tarde. Las lesiones que sufrió Ámbar fueron informadas en la audiencia para que la jueza tuviese todos los antecedentes necesarios para tomar la decisión de dejarlo o no en prisión preventiva. En este minuto se ha descontrolado la situación, los vecinos, los pobladores de Rinconada están lanzando piedras y han roto varios, varios vidrios ya del Frontis del Tribunal de Garantía. Cuidado Fidel, cuidado. Mientras afuera seguían apedreando los ventanales que protegían la sala donde estaba el imputado, aquí el fiscal relató que Miguel Espinosa hizo todo lo posible para estar solo con la niña la tarde-noche del viernes. Aproximadamente a las 9, 9 y media sus hijos, los hijos que tiene él con Cintia se van a la casa de su abuela y en ese lapso de tiempo que él, él fija entre las 21 a 30 horas aproximadamente y las 1 de la madrugada efectivamente se queda solo con la menor que le acuesta en una cama que olvida poner la baranda de ese camarote y que siente un golpe. El fiscal agregó que una vez cometido el delito se contactó con su pareja la tía sanguínea de la niña, que le habría informado de la supuesta caída. La cuidadora se encontraba fuera del domicilio llega aproximadamente a la una de la mañana sin perjuicio, de lo cual todas estas circunstancias ajenas, digamos, serán claramente investigadas por parte de la fiscalía. Miguel no ha confesado el delito, se mantiene firme en su teoría. Pese a ello y con los antecedentes preliminares, la jueza determinó que fuese enviado a prisión preventiva al penal de Petorca porque ya fue agredido en la cárcel de Quillota. No se refiere a estas acusaciones de violación, estos detalles que presenta la menor, no. No se ha referido hasta el momento en ninguna de las conversaciones que he tenido con él. El resultado de la autopsia será vital para él y para el Ministerio Público para establecer la verdad por la muerte de Ámbar. Y es atingente hacerse la pregunta ¿qué falló para que la vida de Ámbar terminara así? Porque fue dejada al cuidado de esta tía cayendo en manos quién sería en manos indirectamente de quién sería finalmente su verdugo. Bueno, ¿era esa la mejor decisión? Pregunta también que cabe en este caso y a lo mejor en cuantos otros. En medio de esta historia devastadora hay otra pregunta más que vuelve a aparecer. ¿Es posible reinstaurar la pena de muerte como están sugiriendo algunos? ¡No! 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 ¿Dónde está el celame? ¿Dónde está el juzgado de familia? ¿Cuál es el seguimiento que le hicieron a esa familia? ¿Por qué le dieron a esos niños de custodia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el sentir popular de quienes se fueron enterando de lo que a sus cortos años y siete meses sufrió Ámbar. Cuando se grabó este video, Ámbar ya no estaba bajo la tutela de sus padres. Un tribunal de familia cuestionó la idoneidad de su madre para estar al cuidado de la pequeña y su hermana de siete años. A ella le quitaron a las dos niñas porque la mayor le sacó la mugre por 500 pesos de un vuelto que la mandó a comprar. Le hizo tira la orejita aquí, el ojo, y de eso se da cuenta el colegio y ellos denuncian. Jimena sabe de esa historia. Como tía, durante cinco meses cuidó informalmente de las niñas. Ámbar llegaba con herida debajo de la axila, como piñiscones debajo de la axila, mordidas así. Nos duele, nos duele mucho que haya fallado su familia y que el Estado no haya sido capaz de darle la protección que ella y todos los niños en una situación similar merecen. Un sufrimiento del que hoy los cercanos a Ámbar comienzan a hablar. De eso y de las veces que otros pidieron quedarse con su tuición, pero le cerraron la puerta. Era como mi hija, nosotros con mi pareja la queríamos tener, nos dijeron que no porque no éramos familia y miren dónde quedó todo, me mataron. Ignacio es el tío materno de la pequeña, él también alzó la voz. Va más allá, su solicitud de ser el adulto responsable de Ámbar fue desechada, dice, por su orientación sexual. Diciendo que no tenía ningún vínculo profundo con mi sobrina, que no tenía los medios como hacerme cargo, que me faltaba mucho como para hacerme cargo de dos menores. Por mi condición sexual. La condición sexual o las orientaciones sexuales de las personas no son ámbitos de investigación de nuestros tribunales y no podrían serlo porque tenemos, obviamente, una ley antidiscriminación y lo que estamos buscando siempre es el interés superior del niño. En el país, los tribunales de familia gestionan anualmente cerca de 100.000 causas de niños vulnerados. La de Ámbar fue una de ellas. Se trata de buscar el bien mayor de los pequeños cuando sus padres biológicos no tienen habilidades aparentales o corren un serio riesgo. Siempre se prefiere la familia extensa, vincular. Si no encontramos ningún pariente, vale decir, ninguna familia extensa, vincular, que tenga vínculo con el niño, podemos ir ampliando este concepto, ¿no es cierto?, a la comunidad, vale decir, puede haber una súper buena vecina que efectivamente tenga habilidades y que ya incluso le hayan dejado su cargo a la niña o alguien de la comunidad, del colegio, etc., que quiera hacerse cargo y tenga también estas habilidades. Si no hay ningún adulto responsable que pueda hacerse cargo del niño en esas condiciones, se va a la búsqueda de una familia de acogida no vincular y no tenemos ningún adulto responsable, ahí recién llegamos al hogar residencial. y se toma una decisión que luego se va revisando en el tiempo por el tribunal. Pero en el caso que conmociona a los Andes, cuando quien fue elegido para cuidar de una pequeña se transforma en su verdugo, algo falló. Vamos a hacer todos los esfuerzos para esclarecer dónde se produjo la falla, en qué instancia del proceso, porque todos los que sean responsables de lo que ha ocurrido tendrán que responder ante la justicia. fracasó el sistema, porque no supimos darle el cuidado que debía. No van a faltar esfuerzos de Sename para investigar y analizar todos los procedimientos, nuestros como Sename, que asumimos nuestras responsabilidades y de los organismos colaboradores, tenemos que ser capaces en un plazo razonable de rediseñar completamente el sistema de cuidados alternativos. En enero pasado, el crimen de Sofía en Puerto Montt, levantó una petición que se hizo cada vez más fuerte, reimplantar la pena de muerte en Chile. Con ámbar, se reiteró. Necesitamos, para estos delitos, violaciones con homicidio, restablecer la pena de muerte en Chile. Una vez que suprime la pena de muerte, esta no puede ser repuesta, por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible. En esta historia, otra niña, la hermana mayor de ámbar al cuidado del Sename, una pequeña por la que ahora la madre biológica quiere pelear. Ella ya siente que perdió a esta hija por esta situación lamentable, y ella está absolutamente disponible y con el ánimo de luchar por su otra hija. Una pena inconmesurable que se hizo extensiva a un país, un caso donde quienes debían velar por ámbar no lo hicieron, una pequeña a la que nadie defendió. Y uno de los directores de teleseries más destacados de la televisión chilena, Herbal Abreu, está enfrentando, digo, múltiples denuncias por abuso sexual. La fiscalía anunció que abrirá una investigación de oficio por estas acusaciones que el gobierno calificó de máxima gravedad. Hace seis meses que se destapó la olla. Hollywood, que tanto se nutre de los titulares de Farándula, vivió en octubre del año pasado el mayor escándalo de otras mujeres. Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos, influyentes y premiados de la industria, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres, algunas de ellas con notadas actrices hoy, pero que hace años eran debutantes. Yo luché con una lluvia de no que él ignoró. Quién sabe, quizás los escuchó como tal vez, quizás los escuchó como sí. Él volvió solamente con una bata con la parte delantera abierta y estaba desnudo y me pedía que lo viera masturbarse. Tras este caso, cayeron actores, periodistas, cantantes, Hollywood trastornado por los abusos de poder, pero las malas prácticas de Harvey Weinstein no son exclusivas de Estados Unidos. El ciclo de denuncias también llegó a Chile. Él me levantó el vestido, metió la mano por debajo de mi vestido. Yo creo que él estaba intentando ver dentro de toda su locura si yo estaba excitada. Este relato pertenece a un reportaje de la última edición de la revista El Sábado, a una de las siete mujeres que denunciaron al destacado director de teleseries de Canal 13, Herbal Abreu, por supuesto abuso sexual. Algunas de las acusaciones son de hace varios años, actrices poco conocidas, la mayoría de ellas aspirando a hacer carrera en televisión. Dan cuenta de abusos de poder, de peticiones más que incómodas. Me pidió entrar a su oficina para conversar y dijo directamente, tengo que enseñarte a besar. Me negué rotundamente. Al rato recibí su llamado telefónico para decirme que estaba despedida. Las similitudes con el caso de Harvey Weinstein son evidentes, chicas jóvenes, atractivas, poco conocidas en la industria. El abuso suele tener patrones comunes que están dados en primer lugar por una disarmonía de poder. Hay una persona que concentra el poder, en este caso porque tiene un rol de jefatura, de dirección. Tanto Abreu como Weinstein figuraban en la cima de las teleseries y del cine respectivamente. Ellos eran los que decidían qué actrices sí y cuáles no. Aquí en Chile las denunciantes no son solo actrices, también hay una guionista. Paulatinamente se involucra en una relación en que va costando distinguir cuándo estamos hablando de trabajo, cuándo se traspasan los límites, cuándo el contacto es inapropiado y cuándo estamos hablando ya de una situación francamente abusiva. Me dijo, yo sé que si te toco en este momento tú vas a estar mojada. Para mí fue muy fuerte. Entre las prácticas denunciadas en el reportaje de la revista El Sábado, que Abreu citaba a actrices a hacer castings en su departamento de forma privada y de noche. Me dificultó la salida y me sentí completamente vulnerable. Gerval Abreu, quien ya no trabaja en Canal 13, solo se ha defendido a través de este comunicado, negando todas las acusaciones de abuso, sean laureles o sexuales, asegurando que se reserva el derecho a iniciar acciones legales ante el reportaje difundido este fin de semana. Yo estoy siendo amiga tuya, soy tu amiga, te voy a sanar porque tú estás enferma. La actriz Paz Bascuñán es considerada como una de sus musas en las teleseries de Canal 13. También repudió las denuncias. Me comuniqué con él, para mí, como te repito, esto ha sido muy duro. También hay una sensación de traición y ha sido un golpe, la verdad. Este lunes el gobierno reaccionó ante las acusaciones. Los encontramos de la máxima gravedad. Creemos que los tribunales de justicia deben actuar con la mayor condena posible. Solidarizamos con las mujeres que decidieron romper el silencio y nos gustaría que fueran formalmente investigadas, es algo que estamos evaluando. De hecho, el Ministerio Público designó a una fiscal de la zona oriente de Santiago para abrir una investigación de oficio y así indagar las denuncias. Un tema más que complejo, y es que en los casos de abuso sexual, las víctimas tardan años en contar y hacerlo público. Una de cada diez víctimas denuncia la justicia. ¿Por qué el resto de ellas no denuncia? Las razones son muchas. Hay temor, por ejemplo, a las represalias que puedan tomar en su contra. Hay vergüenza también. Genera a su vez consecuencias traumáticas por las cuales una víctima no quiere volver a hablar de lo que pasó porque cada vez que lo rememora es como volver a vivirlo. Pero siete mujeres se atrevieron. La investigación judicial ya es un hecho. Herval Abreu, el especialista en historias para la televisión, deberá ahora enfrentar quizás su teleserie más compleja, la que está viviendo en la vida real. Y desde este martes, la comuna de Las Condes se suma a la guerra contra el acoso callejero. Una ordenanza municipal busca terminar con esta conducta a través de multas. Silbidos, gestos, obscenos, piropos, en fin. Le explicamos cómo va a operar la medida y de qué forma se pueden hacer las denuncias. Puede pasar en cualquier momento y a cualquier hora del día. Puede ser delante de otros o cuando nadie está mirando. Sea como sea, en Chile miles de mujeres han sido víctimas del acoso callejero. De repente vas por la calle, un tipo mira más de lo que tiene que mirar, uno se da cuenta o se te acerca a alguien. Una vez a una amiga, un tipo la tocó, le tocó acá al piso de la nave y se fue. Me ha pasado que me han tocado así como que van saliendo de la puerta del metro y me pasan a llevar así como supuestamente, como que fue así... Accidente. Accidente. Pero quisieron tocar y pellizcaron. Una vez yo iba caminando y de repente un señor que hasta podría ser mi papá o mi abuelo me empezó como a gritar cosas, así como a mi hijita rica, obscenidades y me empezó a seguir. Según cifras del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, tres de cada cuatro personas sufrieron de este tipo de conducta el 2015. El 85% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 55% fueron hombres. Sobre todo cuando uno pasa por las construcciones, los chicos de arriba tiran besos, piropos. Personalmente cuando me siento como más incómoda es como cuando paso cerca de una construcción. Pero ya no más, al menos no en Las Condes, porque desde este martes todas las construcciones tendrán advertencias como estas. Aquí no molestamos a nadie, dice la señalética, que marca la entrada en vigencia de una ordenanza que sanciona el acoso callejero y las manifestaciones ofensivas. Queremos desterrar de las calles, de los parques, de las plazas, de las condes, que nunca más una mujer tenga que cruzar la calle para no pasar frente a una construcción, que tenga que dar vuelta a la manzana, que eso de verdad se acabe. La idea es mantener una sana convivencia, sí, pero ¿por qué iniciar la campaña en una construcción? Lo que pasa es que cada comuna tiene sus propias particularidades. Aquí hay demasiadas construcciones, de hecho hay 63 obras en este momento, y ahí fue donde partieron las denuncias. Los acosadores arriesgan una multa de hasta 250 mil pesos si se acredita la falta ante un juez de policía local, usando fotos, videos o testigos. Pero no todas las mujeres se atreven, entonces creo que ahora que eso salga más a la luz, le da más empoderamiento a la mujer para que pueda decir, digamos, este tipo de situación. Yo creo que son medidas populistas que hay que estudiarlas, yo creo que hay que ver. Bien hecho. ¿Sí? Sí. ¿Piro, postocaciones, mirada extraña? No, con mirar no hay problema. Ya. Creo que hay compadres que se descuadran, son degenerados. Es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos de acoso sexual callejero. Si tú me miras obscenamente, me estás acosando. Cuando persigues a una mujer en la calle, me estás acosando. Si me tocas o me manoseas, es acoso. Si me piropeas cuando voy por la calle, me estás acosando. A eso hay que sumar gestos obscenos, arrinconamiento y captación de imágenes sin autorización. Los legisladores y el gobierno puedan darle urgencia para que pongan en tabla el proyecto de acoso callejero, para que esto pueda ser una ley de la República. Mientras tanto, las Condes y Recoleta son las únicas comunas de Chile donde se castiga el acoso sexual callejero. Una joven argentina denunció haber sido asaltada y violada por tres hombres que vestían como hinchas de la Universidad de Chile. Esto una vez terminado el partido del domingo en el Estadio Nacional. La víctima está internada en este momento en estado de shock. Llegó en estado de shock hasta su casa ubicada en el sector de Carlos Ditborn con San Eugenio Ñuñoa. Como pudo, le contó a su marido que al salir desde la estación Ñuble del metro, cinco hombres, aparentemente vestidos como hinchas en la Universidad de Chile, la abordaron violentamente. Manifestando que tres de estos individuos la habrían intimidado con un cuchillo, trasladándola a su lugar alejado de la luz pública, donde habrían procedido a sustraerle su teléfono celular y posteriormente a abusar sexualmente de ella. Aunque lo que especificó concretamente la víctima es que fue violada. Es la historia de una joven de 28 años, Argentina, ocurrida este domingo tras el partido de la U con la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. El barrio está impactado con el hecho, aunque muchos nos asombran. Sí, trae delito. Pierto. Muchos que vienen también, pero no vienen al estadio, así que van a afuera de los alrededores tomando y drogándose. O sea, solamente a general delincuencia. Claro, a general delincuencia, así que puede que sean uno de esos. Ojalá que la persona que lo haya hecho lo descubran y lo sequen en la cárcel. La joven fue trasladada por su propio marido hasta la clínica Indiza, donde permanece hasta hoy aún en shock. Fue entrevistada por el fiscal adjunto del caso y asistida por una psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas. Basta ya de abusos contra la mujer. Eso no corresponde. Nosotros estamos por proteger a las mujeres de nuestro país, por promover sus derechos. Condena transversal en medio de una investigación, por el momento bajo absoluta reserva, tipificado como robo con violación. O no hay detenidos. Para eso trabaja el Ministerio Público, en conjunto con la Unidad de Delitos Sexuales de Carabineros, ya contarían con imágenes de cámaras de seguridad para dar con los autores del ataque sexual. Francamente, no sé de lo que está hablando. Esa es parte de la respuesta del exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, a la denuncia del actual titular de la misma cartera, Felipe Larraín, respecto a los más de 5.000 millones de dólares en gastos que quedaron comprometidos en el anterior gobierno y que no tendrían financiamiento. Una polémica que este miércoles llegará al Congreso. Esto es una situación fiscal aún peor de la que nosotros habíamos imaginado. Mostró las cifras, habló de transparencia y detalló que hay más de 5.000 millones de dólares comprometidos para gastar hasta el 2021 que no están financiados. Un cuestionamiento directo al gobierno anterior, por eso el ex titular de Hacienda sacó la voz. Él encabeza sus declaraciones llamando a la prudencia y a la responsabilidad. Entonces, que se rija por su propia palabra. El detalle muestra que solo el 2018 hay compromisos por más de 1.500 millones de dólares y la cifra similar por los próximos cuatro años. Déficit hospitalario mayor al previsto, subsidios de incapacidad laboral, obligaciones de pago por el traspaso de colegios y el proyecto de ley del CAE son algunos gastos que no tendrían como cubrirse. Lo que él hace es una contabilidad de presiones potenciales. Y así llega esta bultada cifra, sin contar el que agrega el costo de un proyecto que fue retirado, lo que me parece insólito. Esto es sin ánimo de pelear. Esto es con ánimo de transparentar. Lo que debo hacer como ministro de Hacienda responsablemente es entregar los antecedentes de cómo hemos recibido la situación fiscal. Pero, ¿se pueden comprometer gastos que no están contemplados en la ley de presupuesto? O él está calculando las presiones para después plantear que las logró contener o no sé, francamente, de lo que está hablando. Porque gastos comprometidos por ley son solamente los que están en el presupuesto. Yo lo que quiero decir es que estos son gastos comprometidos, no son gastos potenciales, son gastos que están comprometidos. Y voy a explicar detalladamente, y voy a llegar a una lista de todos los programas donde ha ocurrido esto. Porque este miércoles Felipe Larraín comprometió su asistencia al Congreso para abordar el tema. Y en medio de la polémica, el ministro de Hacienda comentó el aumento del desempleo al 6,9%, es decir, más de 621 mil personas están desocupadas. Un alza que se explica en parte porque más chilenos están buscando trabajo. Ojalá que podamos crear más empleo para seguir absorbiendo a los trabajadores, trabajadoras que están llegando a la fuerza laboral porque han mejorado las expectativas. Y son las mujeres las que más se suman a este proceso. El mercado laboral cambia y busca entregar mejores cifras en los próximos meses. Cinco hombres agredieron brutalmente a dos carabineros que realizaban controles de identidad en Iquique. La fuerte golpiza fue captada por las cámaras de seguridad del sector. Lo que era un patrullaje preventivo terminó en esta brutal golpiza contra dos carabineros en Iquique. Se encontraban en la intersección de las calles Juan Pablo I con Hernán Fuenzalida cuando se acercaron a fiscalizar a tres hombres que tomaban alcohol al frente de una plaza donde jugaban niños. Una decisión que terminó costándoles muy caro en un sector donde los vecinos aseguran se ha vuelto muy peligroso y el lugar favorito para alcohólicos. Siempre pasa acá. Muchas veces. Hay veces que uno viene del negocio por lo que le meten la mano. En esta ocasión, cinco personas salieron desde una casa y tomaron por el cuello al sargento segundo Marcos Milla y a su acompañante, el suboficial Guido Cárdenas, propinándoles golpes de puño y pie por distintas partes del cuerpo. Un simple, digo, control de identidad a estas personas son brutalmente golpeados. Por la espalda, en forma cobarde, y lo voy a reiterar, en forma cobarde, a estos dos funcionarios de la primera comisaría. La reacción del suboficial Cárdenas fue utilizar su arma de servicio con la que disparó en una ocasión y luego apuntó a los agresores. Tras la fuerte golpiza, un operativo de carabineros logró dar con el paradero de los agresores. Cinco fueron los detenidos y todos quedaron en libertad con arraigo nacional por los 90 días que durará la investigación. Mientras tanto, los carabineros fueron atendidos en el Hospital Regional de Iquique y se encuentran fuera de riesgo. Mañana se conmemora el Día del Trabajador y fuimos a compartir un día laboral con quien en el gobierno está a cargo del área. Nicolás Mónquiver vive como ministro su primera celebración de este día y quisimos conocer cómo enfrenta sus desafíos este debutante en un cargo dentro del gabinete. Este entonces es el ministro del Trabajo en su trabajo de ministro. Por esta fecha, el mundo conmemora a los trabajadores y en Chile el ministro del Ramo no se detiene un segundo. ¿Cómo estamos? Saludarle. ¿Cómo estás muchacho? No todos le conocen. ¿Ya estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sabe quién es? ¿No lo conoce? Es que no veo muchas formas. Aquí le mostramos al ministro del Trabajo en el trabajo de ministro. Así parte un día tradicional del ministro. La verdad que parte más temprano. Y aquí estamos en casa. Visita. Se fría el café. Desayuno express con su mujer y sus cuatro hijos. Vamos medio corriendo pero tratamos de que por lo menos en la mañana haya un minutito donde podamos estar juntos y podamos conversar. ¿Quién puede comer un pañito con tomate? No hay palta. El papá era el cagado comprando palta. Oye, pero el tomate está mejor así que vamos a hacer palta. Pero el tomate rico igual. Come más con tomate. Comparten. Ah, no te he contado nada. Una buena. Alexis Sánchez volvió a hacer goles. Donde tratamos de conversar algo más serio es en el auto. Salen al auto. Las mochilas, la colación. Vamos. ¿Y si tú te lo haces 10 minutos? Te agarra un taco maldito. Llega, Fior. Puerta de bien. Estamos bien. Chao. Chao. Misión cumplida entonces y parte de su día, ministro. Sí, parte de mi día que estos son los minutos claves. A encuentro y cari con la velocidad del rayo empresariado le escuchará hablar de empleos. Hay que ser prudente. Es prudente. Yo creo que el gobierno tiene la doble misión de proponer buenas ideas pero además darse cuenta de cuáles son viables, cuáles son financiables. Pero con la urgencia también porque si hay un tema importante y urgente en Chile es el tema de pensiones. Calcetinera se abalanza. Perdón, yo vengo a presentar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿ah? Dialoga, piensa, proyecta temas país. Alguien cae. Desatiende un segundo. Vuelve a los temas país. ¿A quién no me espera ya? A las 11, ministro. Ah, estamos bien. Parte raudo. Trato de leer y estudiar las minutas que me tienen preparada. Se sincera. Tengo un problema, sí, ¿ah? Y cuando hay muchas curvas soy fácil para marearme. Entonces yo me doy cuenta que después de cinco páginas tengo que empezar a... A abrir un poquito la ventana, a mirar para fuertes. A tomar agüita, por ejemplo. ¡Ay, ministro! ¡Es una linda! Visita panificadora. A usadores, porque por ser ministro me parecen la más chica. No, no. Parece taje de uso esta cuestión. Se sorprende cuál colegial. Esto es marraqueta. ¡Es marraqueta! ¿Quién podría pensar que esto termina siendo marraqueta? Escucha a los hombres del pan y ¡pum! Muchas gracias, tengo que volar ahora porque hoy día se dan las cifras de empleo. Aborda vehículos. Le ha llamado al presidente. ¿Sí? El presidente está todo en contacto. ¿Presidente? ¿Presidente? ¿Presidente, cómo está? Tiene razón, ahora. Llega al ministerio. Recibe a la prensa. No hay micrófono. ¿Quién tiene... ¿Lo va a hacer con micrófono, ministro, como de pie? Resolve rápido. A la intervención, compromiso de que el micrófono esté instalado. Sistema de audio con PES. De ascendiente bávaro. De alemán yo tengo el puro apellido nomás. Su figura se vincula a grandes líderes mundiales. Con Angela Merkel. ¿Tendrá Angela Merkel en su despacho esta misma foto? Fíjense que todos los días me llegan por lo menos dos propuestas de chilenos común y corriente. Llegan buenas ideas. Yo obviamente la veo, se la pasamos a la subsecretaria de previsión y el equipo técnico la empieza a analizar al tiro. No es un superhéroe, también le da hambre. Tengo un almuerzo con los subsecretarios de coordinación de trabajo. Y se lo comen todo así que el ministro dice no se para nadie si el plato tiene comida. Generalmente no queda nada, pero no es por instrucción del ministro. Debate del trabajo, de la vida. Ya había mucho movimiento. Sí. Ahora hoy día estaba exquisita la mañana. Y a seguir corriendo, participando en seminarios. Muchas gracias. Conquistando un 99% con sus palabras. Comparto un 99% de lo que dijo. El resto con su desplante. Selfie con el ministro. ¿Tienes con más ministros? Solo con él. Es Nicolás Monkemer. Oiga, trabajemos juntos. Sí. Y su envolvente frase antes de proseguir su cargada agenda. Bueno y en las horas previas a un nuevo día del trabajador, el presidente Sebastián Piñera detalló los aspectos centrales de la agenda laboral que busca impulsar durante su gobierno. En la moneda, el mandatario recibió a organizaciones de trabajadores del sector público a las que convocó a un almuerzo. Previo a los anuncios, Piñera se dio tiempo incluso para servir los platos de algunos de los comensales. En materia laboral, el presidente detalló que se buscará, entre otros, ampliar el derecho a sala cuna a más mujeres, así como también el acceso a educación preescolar. Ello además de la creación de un estatuto del trabajo juvenil para compatibilizar los estudios junto con facilitar la ocupación de adultos mayores y las mujeres a través del teletrabajo desde el hogar. Sobre todo, dijo Sebastián Piñera, es importante el crecimiento económico del país, pues permite, afirmó, la creación de más puestos de trabajo. Puso especial énfasis en el aspecto de educación. Revisemos declaraciones. Tenemos un compromiso muy fuerte con mejorar la calidad de la educación. Porque con esta calidad de la educación, créanme, no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos en medio del siglo XXI. La sociedad del conocimiento y la información, la revolución tecnológica. Y por tanto, hoy día, saber leer y escribir ya no es suficiente. para ser ciudadanos del siglo XXI tenemos que mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y mejorar la calidad de la capacitación de nuestros trabajadores. Y ha provocado controversia, polémica, el acuerdo alcanzado por la Fiscalía y la defensa de los controladores del Grupo Penta. El Ministerio Público desistió de la imputación de soborno en contra de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín y abriendo la puerta a una menor condena en su contra que la que se habría planteado inicialmente. Esta fue la imagen que en 2015 marcó un precedente en el caso Penta. Los controladores del holding Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín cumplieron prisión preventiva por 46 días en el anexo Capitán Llaver junto al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. imputados por delitos tributarios, soborno y cohecho hechos por los cuales el entonces fiscal Carlos Gajardo pidió una condena de 10 años de presidio efectivo. Tres años después Delano, Lavín y Wagner están a un paso de cerrar el caso Penta sin ir a la cárcel. Eso porque la Fiscalía acordó realizar un procedimiento abreviado. No hay ninguna explicación objetiva en términos jurídicos que permitan de alguna manera entender por qué justamente en este momento se cambia radicalmente de postura y se elimina uno de los principales delitos que habían sido objeto de la investigación del caso Penta que es el delito de soborno y cohecho. El procedimiento abreviado anula la posibilidad de ir a un juicio oral en el caso de los tres imputados. Por este acuerdo el fiscal regional Manuel Guerra está renunciando a presentar cargos por soborno en el caso de Delano y Lavín. En tanto Pablo Wagner se libraría de los cargos de cohecho. Las imputaciones de cohecho no tienen ningún sustento no hay tales delitos. Pablo Wagner siendo subsecretario de minería recibió dineros por parte de Penta por un total de 42 millones de pesos. Sin embargo Delano y Lavín declararon que esos dineros se le adeudaban a Wagner tras dejar la empresa y fue por eso que el ex subsecretario emitió boletas por servicios que no prestó. El fiscal Guerra concluyó que le convenía al fisco la retribución económica por la dificultad de comprobar delitos en un juicio y fue por eso que ofreció el procedimiento abreviado. Decisión criticada ya que en 2016 se emitió estas declaraciones. No estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad por el delito de cohecho. Es intransable. Se están ofreciendo salidas alternativas que son muy baratas de muy poco rigor para los imputados y la fiscalía se termina transformando en una liquidadora hubo varios fiscales que se dieron el gusto de provocar expectativas en la gente que se alejaban completamente de lo que el marco jurídico permitía. La ley no permitía hacer expectativas de ese tamaño. Se salieron a tiempo porque era fácil después echarle la culpa a los fiscales que quedaron. La audiencia para sellar este polémico acuerdo quedó fijada para el 13 de junio tras la cual Carlos Alberto Delano Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner arriesgan una pena remitida de cuatro años es decir que podrán cumplir en libertad. ¿Debe tener derecho a morir una persona de 104 años que ya no le encuentra sentido seguir viviendo? Bueno un científico australiano de esa edad cree que sí y viajará a Suiza para acceder a la eutanasia. Rodeado de su familia con sus capacidades mentales intactas y solo afectado por el deterioro natural de la edad del científico australiano David Goodall soplaba las velas por sus 104 años de edad. Sin embargo más allá de celebrar el que para muchos es un récord él usó esta fecha para manifestar su último deseo. No, no estoy feliz quiero morir. Los doctores le prohibieron usar el transporte público incluso cruzar las calles solo y si quiere salir a dar un paseo debe estar acompañado. Una real pesadilla de la que asegura no puede despertar si compara su vida con lo que tenía solo meses atrás. Es miembro honorífico del equipo de investigación de la Universidad Edith Cowan de Perth donde hasta este año acudió a diario. En 2016 el científico acaparó portadas cuando la institución fracasó en su intento de echarlo por los riesgos que implicaba su traslado. La decisión indignó a la comunidad y el despido se descartó. En paralelo David colaboraba con revistas especializadas en ecología y se hacía tiempo para cumplir con su máxima pasión el teatro. Su pérdida de autonomía su progresivo debilitamiento físico en los últimos meses y la repentina disminución de sus labores diarias hacen que ya no le encuentre sentido prohibido a la vida y quiere que se le conceda un suicidio asistido prohibido en Australia. Por eso David se afilió a la Asociación de Defensa de la Eutanasia Exit International que lo ayudó a que dentro de unos días viaje a Suiza para cumplir su voluntad. Además, la organización inició una campaña para recaudar fondos. Hasta ahora reunieron 12,800 dólares y con ellos pretenden que David haga su último viaje en primera clase. Actualmente la eutanasia permitida en pocos países es uno de los temas más debatidos en el mundo desarrollado. Para los defensores una cuestión de dignidad, para los detractores una elección que puede implicar la manipulación de terceros. Si hasta ahora esta discusión se había centrado en los derechos que tiene un enfermo terminal a la hora de morir, el caso de este científico que simplemente ya no quiere seguir viviendo por el peso de la edad abre un nuevo capítulo en la ya controversial decisión. Unas 200 personas llegaron hasta la frontera de México y Estados Unidos como parte de la caravana de migrantes que partió hace un mes desde Centroamérica. Participantes de las manifestaciones treparon como pueden ver las imágenes en una valla de seguridad que divide ambos países con la idea de pedir asilo a Washington pero las autoridades le negaron el acceso por carecer de espacios para retenerlo. Esta caravana comenzó con casi mil integrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador quienes aseguran estar huyendo de la violencia en sus países. Muchos se quedaron en el camino al ver que el presidente de los Estados Unidos los calificaba de amenaza y ordenaba entonces reforzar la frontera con personal de la Guardia Nacional. El vicepresidente estadounidense Mike Pence calificó esta caravana como el resultado de las débiles e ineficientes leyes migratorias de su país y afirmó que nadie de esta manifestación entrará a Estados Unidos. Y hoy concluyeron las reuniones entre tres víctimas de Fernando Caradima y el Papa Francisco. Esto ocurrió en el Vaticano. Y previo, por supuesto, a la reunión que el pontífice tendrá con los obispos chilenos en un par de semanas más. Los detalles de esta jornada los tiene Francisco Moreno. Así es, buenas noches. Los saludamos desde la capital de Italia y desde uno de sus puntos más emblemáticos el Coliseo Romano a mi espalda. Para contarles de lo que ha sucedido durante esta cuarta jornada de encuentros en el Vaticano la última. Esta vez con las tres víctimas de los casos de abusos sexuales particularmente ligados a la causa del ex sacerdote Fernando Caradima. Estas víctimas estuvieron desde el viernes reunidas con el Papa Francisco en encuentros primero privados y hoy particularmente en este encuentro grupal a las cuatro y media de la tarde comenzó esta reunión que ha sido por cierto de forma privada. Se ha conversado acerca de los abusos pero también acerca del abuso de poder por ejemplo y también de lo que ha significado en términos de este encubrimiento. Esta es una interpretación que ha habido que ha sido bastante comentada también entre los mismos vaticanistas y es que tiene relación con el impacto de la misma decisión del Papa de llamar a estas personas para pedirles él personalmente perdón por lo que ha sucedido pero en cierta forma ignorar la situación que estaba ocurriendo al interior de la iglesia católica chilena. ¿Qué les parece si escuchamos lo que ha señalado uno de nuestros entrevistados en relación a esta reunión y al impacto que tiene no solo en Chile sino también en el resto del mundo en estas causas ligadas a la pedofilia y también a las causas por cierto de abusos al interior de la iglesia católica. Había muchas aristas que estaban pendientes y que la iglesia misma chilena se negaba a afrontar incluso a aceptar una confrontación un debate directo con estas víctimas por eso el Papa en el momento que decide recibir a estas víctimas cambia de raíz la actitud que la iglesia tiene con estas personas y abre el escenario de decisiones que van a ser muy profundas para la iglesia chilena. Lo que también coincide en muchos expertos es que esta reunión este encuentro entre el Papa y las víctimas deja en una posición bastante incómoda a los obispos que representa la iglesia católica chilena y que se van a reunir con el sumo pontífice dentro de las próximas semanas a mediados de mayo está pronosticado está planteada la posibilidad de que exista una reunión acá que se lleve a cabo este encuentro con los obispos chilenos se habla de renuncias por cierto que sí pero esa es una cuestión que va a quedar resuelta después de este encuentro pero lo significativo de esto es que finalmente esta cita con las mismas víctimas se produce antes lo que implica en cierta forma que el Papa tiene la intención de tener una idea más global de lo que ha ocurrido al interior de la iglesia católica chilena con estos casos de encubrimiento y de pedofilia que tanto daño han causado a las mismas víctimas ellos particularmente Hamilton Cruz y Murillo han dicho que ellos han venido a nombre propio pero también a nombre de las víctimas que han sufrido abusos al interior de la iglesia católica es un tema que es seguido en todo el mundo por cierto y que va a tener efectos es lo que esperan las víctimas al interior de la estructura de la iglesia católica chilena nosotros seguimos pendientes nos despedimos desde la capital de Italia que tengan una muy buena noche muchas gracias buenas noches Francisco como pasa el tiempo que fue lo que revelaron hace justo 8 años los denunciantes del sacerdote Fernando Caradima para que se produjera esta rotura tan profunda al interior de la iglesia chilena de que lo acusaron en ese momento y ante quien lo acusaron bueno fue en el programa de informe especial de televisión nacional del año 2010 cuando la ciudadanía supo de los impactantes testimonios contra Caradima un intocable de aquellos años el reportaje fue realizado por la periodista Paulina Allende Salazar tiene repercusiones hasta el día de hoy lo invitamos a revivir sus principales momentos él representó al principio a una persona que le llamaban el santo heredero el padre Hurtado y me dijo mira yo soy tu papá tú tranquilo y de hecho a lo largo de todo el tiempo él me siento tan tonto ahora pero me decía Juan Carlos ¿quién es tu papá? y yo decía usted padre estos son los testimonios de tres ex miembros de la acción católica encabezada por el sacerdote Fernando Caradima hoy denuncian abusos por parte del padre por primera vez acceden a contar su verdad frente a una cámara de televisión respecto de lo que vivieron en los años que formaron parte de la acción católica y de repente me voy a pegarme un toquecito y me apoyó la mano en los genitales frente al ministerio público los denunciantes responsabilizan al sacerdote por el delito de abuso sexual reiterado en contra de mayores de 14 años yo fui testigo de que él besaba tocaba a otros jóvenes y en ese momento hielo perrificado no me podía mover en el tribunal eclesiástico y ante nuestras cámaras los denunciantes describen faltas consideradas graves según el derecho canónico y te metías en una en un en un mundo siniestro un mundo siniestro de 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 acusaciones de 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 abuso abuso físico y abuso psicológico que yo creo que fue lo que más me pasó a mí el sacerdote Fernando Caradima es el expárroco de la iglesia del sagrado corazón de Jesús una de las más influyentes durante la década de los 80 en la zona oriente de la capital Caradima es conocido por ser carismático entre los jóvenes y por aportar muchas vocaciones sacerdotales a la iglesia chilena y con cariño ustedes le tienden la mano a estos niños porque ven en ellos el rostro de Jesucristo el expárroco fue el formador en la moral y en la fe de varias decenas de sacerdotes entre ellos cinco obispos que integran actualmente la jerarquía eclesiástica las denuncias en contra del sacerdote han provocado múltiples reacciones durante los últimos días por un lado hay feligreses y religiosos que no dan crédito a estas versiones quisiera muy sinceramente agradecer al señor Luis Pocinar de Santiago al señor Andrés Santiago que ha venido a recibir esta Santa Misa para dar su público apoyo ante esta ofensa que recibió el querido Padre Fernando y también toda nuestra comunidad pidiendo de manera especial para el querido Padre Fernando Caradima para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días tiene toda mi confianza mientras la máxima autoridad del arquidiócesis de Santiago llama a mantener la calma todas estas investigaciones toman tiempo hasta que las personas que quieren denunciar a alguien lo hacen pasa tiempo es algo muy personal y al mismo tiempo hay que hacerlas con un cuidado muy grande muchas veces pueden tocar a un sacerdote que se le conoce como una persona muy meritoria que ha formado a muchos y entonces hay que proceder con cuidado hijo de padres separados el mayor de tres hermanos y con un papá ausente por nueve años James Hamilton dice que siendo estudiante de tecnología médica con 17 años es invitado a la parroquia al bosque ahí escucha por primera vez al sacerdote Fernando Caradima y yo veo a este hombre y dije esto es casi el cielo es la gloria imagínate que es lo más maravilloso que me puede tocar en la vida alguien que me cuidara me guiara y por sobre todo en esa época como él decía nos mostrar al camino la santidad según cuenta Hamilton el vínculo de confianza con el sacerdote se estrecha con rapidez al poco andar me dijo que él quería ser mi padre como yo no tenía papá que él quería que yo me autoadopté como su hijo no solo como el padre espiritual sacerdote sino que lo considerara él también como un papá a medida que se acerca más al círculo íntimo de Caradima Hamilton dice que él mismo vive y presencia situaciones anormales entre el sacerdote y sus seguidores junto con transformarse en mi papá empezó una actitud afectivamente más cercana los saludos eran de besos besos en la mejilla entre todos no con él solamente y todos con él todos con él casi todos particularmente algunos pero se trata solo del comienzo me llamaba la atención mucho toqueteo genital estuve ahí totalmente caminando íbamos cuatro caminando y como cosa cariñosa así en vez de darte un golpecito en la espalda entonces era se adelantaba un poquitito te decía hola mijo y te pegaba así para atrás y tuve ahí que algunos saltaban y otros estaban impagios o sea como si nada yo decía guau que ejemplo de templanza o sea estos gallos van directo al sacerdocio son incorruptibles o sea mira las pruebas que le hacen y ahí están parados guau algo en común tienen James Hamilton y Juan Carlos Cruz ambos tuvieron poca presencia del padre biológico durante la adolescencia el de Juan Carlos muere cuando él cumple los 16 años el joven busca respuestas y contención a través de la fe de repente alguien me dijo oye porque no vamos a una charla el miércoles al bosque que hay un cura que habla muy bien y está la acción católica y va es bien taquillero me decían en ese momento recién muerto mi papá con esta búsqueda tan grande que yo estaba pero me cayó como anillo al dedo al poco tiempo Cruz también es confesado y guiado espiritualmente por el sacerdote Karadima yo que este santo que me decían me dirigiera la palabra y se fijara en mí para mí fue como que increíble o sea y yo decía y este discípulo del padre Gustavo porque él es como su carta de presentación así con todo pero según cuenta Cruz el sacerdote habría abusado de su confianza era una manipulación espantosa y yo vivía angustiado de servirlo porque él me tenía amenazado que de alguna forma iba a contar ciertas cosas mías que yo se las había contado en confesión y que las habíamos discutido y para mí era pero o sea se me venía el mundo literalmente encima tanto que en un minuto pensé suicidarme si yo me desviaba del camino él siempre se preocupaba de decirme acuérdate que tú tienes tejado de vidrio esa frase me retumba en la en la en la mente y yo no tenía la capacidad y eso es lo que yo te decía que me me angustia tanto no tenía la capacidad de decir pero el tejado de vidrio suyo es harto más grande que el mío el testimonio de James Hamilton continúa según narra en la medida que va contando con la confianza del grupo más cercano al padre Caradima es invitado junto a otros jóvenes a salir fuera de Santiago con el sacerdote y partimos a Viña llegó la tarde y en la tarde generalmente llegaban los que eran profesionales y tenían auto llegaban a visitar en la tarde y les pide que vayan a comprar y y esa vez me pidió que me quedara con él acompañándolo solo para mí era la gloria era en ese momento en lo que el padre Hurtado le pedía a él que lo acompañara solo así que en ese momento me pareció que era ella había llegado donde tenía que estar todo el resto tenía que ser camino a la santidad y y había un sofá y una tele al frente y nos pusimos a ver tele estaba en los no sé si en esa época era la hora de las noticias o lo abajas o algo y yo quería conversar quería conversar y ver qué pensaba él porque si él pensaba que yo tenía vocación o no y si me iba a poder ir en algún momento al seminario y y y y y empezó con estábamos sentado al lado y me agarró la pierna como un papá y de repente en vez de pegarme un toquecito me apoyó la manología en Italia y yo ahí me borré fue un poco la detención media bueno muy raro me excité no me había pasado nunca 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 me habían atraído los hombres me encantaban las mujeres y en ese momento hielo verificado no me podía mover y y empezó a masturbar a masturbarme y estuve un regalmo vaya algo se quebró en mi esa noche James Hamilton no habría podido conciliar el sueño a la mañana siguiente el sacerdote lo llama a su dormitorio y me dice que no me preocupara que me quedara tranquilito que estas cosas no tenían ni una importancia eran que nunca le había pasado con nadie que en realidad que que no tenían ni una importancia eran pecados menores que se resolvieron rápidamente la confesión que él como confesor le tocaba esto cada rato y que no era algo raro ni anormal y y que nunca más iba a pasar lograr lograr acceder a los espacios privados de la parroquia como son primero el comedor y luego el dormitorio del sacerdote es según todos los entrevistados una muestra de aprecio a la que los jóvenes aspiran y después me fui dando cuenta que después que terminábamos de comer decía ya adiós mijito adiós tú tú síganme que se yo y eso subían a la pieza el testimonio de Cruz es claro reconoce con pudor haber accedido al espacio íntimo y a las solicitudes del sacerdote y a veces en la noche cuando estábamos en su pieza se quedaba con alguien o yo mismo yo a hablar por mí digamos me decía que le diera un beso y que sacara la lengüita me decía literalmente según cuenta se siente atrapado solo y sin saber qué hacer y a mí me da angustia porque yo no no quería que por no hacer eso me me sacaran de de todo este mundo ¿verdad? y aparte a mí más que esta tortura de abuso de tocarme y todo eso era el abuso psicológico que me hacía muchas veces traté de alejarme de esta situación y no subir a la pieza de tratar de mantener distancia te juro que lo intenté y cuando eso ocurría él sentía como que había una actitud mía de distanciamiento y me mandaba a una salita a conversar con que era equivalente que se me hubiera metido el diablo como estar poseído por el diablo a lo cual mi angustia y sentimiento de culpa y terror era impresionante y después después de un tiempo ya no resistía más la presión y tarde o temprano terminaba me llamaba a su pieza y terminaba yendo yo no sé Paulina si los miles de casos de abusos por su papá o su mamá o tío le pagarán un combo a su papá que yo sepa ¿seguía sintiendo que era tu padre? tenía el control absoluto era un papá en el cual había un amor y odio yo tenía terror a perder su favor seguía sintiendo que era a perder el favor de Dios pese a que sentías hastío yo era el culpable ese hastío era producto de mi pecado de provocar cosas estaba solo era yo yo no me voy a estar excusando llega un punto en que uno está tan desorientado que es tanto el odio contra uno mismo que ya te da lo mismo te sientes basura que te usen ¿el padre te casa? sí me casa él ¿comienza este matrimonio y tienes hijos? así es mi hijo que adoro y él sigue siendo el guía espiritual de esta familia director espiritual y confesor de los dos conversamos también con la ex señora de James Hamilton ella accede porque considera que llegó el momento de abandonar los miedos nosotros estábamos todos los días en la iglesia de hecho ahora digamos después de los años uno se da cuenta pero yo yo perdí a todos mis amigos a todas mis amigas cuando me fui de la parroquia al bosque porque no nos dejaba juntarnos con la gente afuera en el fondo o sea si queríamos participar teníamos que estar solamente ahí todo lo que decía él era ley prácticamente teníamos que hacerle caso en todo teníamos que hacerle caso en todo y sigue la intimidad sexual contigo en paralelo de la manera esporádica sí y cuando te cuenta lo que había ocurrido él esperó que yo lo echara de la casa o que le pegara que tuviera alguna reacción así como en contra de él digamos porque de alguna manera él se sentía culpable y la verdad las cosas que mi reacción fue abrazarlo me puse a llorar porque encontré que era tremendo tremendo lo que me estaba contando y no podría haber reaccionado en contra o sea si la persona que tú amas te está contando una cosa así tú lo acoges lo acoges tratas de ayudarlo y tratas de seguir velando siempre por su por su bienestar según explicó el cardenal Errazuris en su carta pastoral dos expertos en derecho canónico le pidieron que abriera un proceso judicial a partir de estas denuncias dice que se consultó a peritos de la santa sede y que el procedimiento se ha llevado adelante con rigor y responsabilidad a partir de eso se inició una investigación formal por los abusos con un nuevo promotor judicial el año 2009 este procedimiento que aún no ha concluido ocurre con total reserva para proteger la libertad de quienes denuncian defienden y dan testimonios y preservar el buen nombre de todos ellos se encuentra bastante avanzado en esta nueva investigación del tribunal eclesiástico declaró juan carlos cruz james hamilton y jose andrés murillo hice una declaración de 20 páginas y la presenté ante el notario oficial del arzobispado donde se hacen las denuncias y ellos lo mandan al no sé al promotor de justicia creo que se llama promotor de justicia y siguen las cosas canónicas pero lo frustrante es que primero no te dicen nada el filósofo de 35 años que hoy está terminando su doctorado en filosofía y ciencias políticas en la universidad de parís y en la universidad de chile jose andrés murillo accedió a entregar su versión telefónicamente desde parís en ese contexto de dirección espiritual comenzó el acoso sexual al comienzo fueron roces en ese momento yo no fui capaz de darme cuenta de lo que estaba pasando no lo podía creer y me lo negaba a mi mismo incluso llegué a pensar que era yo el que estaba malinterpretando los hechos hasta que sus actos fueron evidentes en una oportunidad mientras conversábamos acerca de mis dudas vocacionales intentó manosearme y trató de masturbarme yo me quedé absolutamente helado y luego se produjo un forcejeo me puse a llorar y salí de su habitación reiteradamente y por escrito informe especial solicitó entrevistas con el sacerdote Fernando Caradima y con su abogado Juan Pablo Bulnes para conocer su versión frente a cada una de las acusaciones que hemos conocido en este reportaje para mí no es nada es fácil estar aquí pero pienso que no tengo nada que perder tengo mucho miedo de lo que estoy haciendo y me siento casi como un mal hijo de la iglesia por hacerlo y me da mucha pena pero pienso que a lo mejor a otras personas los ayuda yo tengo un buen pasar tengo un buen vivir yo no estoy ganando nada con esto estoy ganando verdad y quiero que quede sumamente claro que no tenía ningún interés que se ventilara por ninguna parte yo también tengo hijos y también los quiero proteger falta conocer públicamente y en primera persona la versión del sacerdote Fernando Caradima sus más cercanos dicen que por ahora no va a hablar 24 horas deportes como les va como están ustedes muy buenas noches harto complicada la semana que se viene para los equipos chilenos en Copa Libertadores en el papel más difícil para la U porque lleva cuatro derrotas en los últimos cinco partidos está en crisis futbolística va a Buenos Aires para jugar a Racing es un rival de primera línea ausente Jefferson Soteldo en duda Gonzalo Jara Pinilla también con problemas en un tobillo y el capitán Johnny Herrera ha encajado 15 goles en los últimos tres partidos no está bien y a lo mejor perdería la condición de titular la verdad que no me di ni cuenta en el momento que estábamos perdiendo el partido estamos todos conscientes que no es un momento bueno le queda justo para la zurda de Rivero creer la situación en verdad cuesta entender una crisis que está lejos de acabar un equipo en el suelo y no se ven luces que se pueda levantar sabes que nos perdieron el respeto 18 goles en los últimos cinco encuentros un técnico fuera de un capitán responsable Johnny nos dio muchas alegrías pero en este momento nos está pasando muy bien yo creo que debería comer banco un rato ya que se acaben los cabrones también por el torneo nacional Herrera ha recibido 17 goles en 11 partidos a los que se suman los ocho tantos en contra en cuatro encuentros de Copa Libertadores en total 25 goles solo en este 2018 la vamos a pelear la vamos a pelear y como otras veces hemos ganado hartas cosas con toda la poder de nuestra gente hoy día tenemos que salir adelante con los que estamos con los que queremos y si algo faltaba era que el propio capitán referente alguien que muchas veces se ha puesto el equipo al hombro como Johnny Herrera falle como falle en este gol la paciencia del hincha azul se está acabando con Johnny Herrera el arquero tiene claro que su nivel no es el esperado incluso tiene una explicación que para muchos puede sonar excusa vengo jugando hace rato sin entrenar a mi se me reprodució lo del espalda y obviamente me pasa la cuenta el tiempo juega en contra las necesidades apremian y tantos jugadores como hinchas le piden a azul azul un técnico los fanáticos tienen su favorito Berizo la verdad que Berizo me gustaría que llegara Berizo los jugadores no dan su preferencia pero si quieren un entrenador lo antes posible prácticamente nos encontramos un poco a la deriva y yo como como jugador lo que pretendo de parte de mi club que se pueda resolver lo más rápido posible porque lo necesitamos lo necesitamos urgente ese nuevo técnico no llegará esta semana por lo que la dupla Valencia y Enríquez tratarán de sacar adelante el partido frente a Racing este jueves en Argentina el objetivo a estas alturas es evitar otro papelón tenemos que salir a tratar de ganar un partido sin cometer locura sabiendo el momento que estamos tomando los recuerdos necesarios para que para que el partido no haya de terminar en un en un partido como el de Brasil mala racha que los azules esperan terminar el jueves pero las malas noticias no paran porque se lesionó el venezolano Jefferson Soteldo y será baja ante los argentinos al igual que los suspendidos Rodrigo Echeverría y Cristian Vilches además está en duda Gonzalo Jara días difíciles para el hincha azul su equipo no responde y la crisis no amenaza con irse en el corto plazo solo queda dar la cara y tratar de sacar esta compleja situación adelante además de las ganas lo de Berizzo suena casi utópico en la Universidad de Chile está en el mercado europeo por ejemplo Hoyos y su equipo ganaba cerca de un millón de dólares por año una cifra importante 600 millones Berizzo gana en Europa 4 o 5 veces más un técnico de 4 o 5 millones de dólares por año y Colo Colo también está complicado porque ya llegó a Ecuador tiene la obligación de ganarle a Delfín en Copa Libertadores y hay un hecho curioso en la nómina de los dirigentes de Colo Colo en este viaje llegando a Manta estaba el que perdió la presidencia hace algunos días Aníbal Mosa Colo Colo quiere revanchar a Libertadores los albos viajaron este lunes a Ecuador para enfrentar el miércoles a Delfín si la verdad con muchas ganas de poder hacer algo un partido bueno traer los tres puntos que es lo primordial un duelo decisivo en que el cacique buscará seguir en carrera en la copa vamos a ir a jugar nuestras últimas cartas la última chance todos sabemos estos últimos tres partidos pero que el partido del miércoles es muy va a ser muy muy complicado muy difícil los albos se enfrentan un escenario complejo son colistas del grupo 4 con solo un punto y de no sumar en Manta prácticamente se despedirían del torneo no sumar los hace pensar ya en que quedan fuera de carrera de esta copa me imagino obviamente obviamente la realidad Héctor Tapia no quedó conforme con el empate sin goles ante Curicó por lo que dispuso varias modificaciones en el esquema Insaurralde cederá su lugar a mesa y suazo a Pinares además Paredes será el único delantero en el estadio Jucay hemos visto algunos partidos donde siempre juegan de la misma manera nunca salen a atacar así que esperemos de nosotros andar fino andar bien y obviamente ganar que es lo único que nos queda enfrente estará el delfín cuadro que fue denominado como la cenicienta del grupo pero que ya le ganó a Colo Colo en Santiago un equipo que hace algunas semanas cambió de entrenador Fabián Bustos reemplazó al uruguayo Guillermo Sanguinetti y tras eso completaron una racha de tres triunfos consecutivos en el torneo local me parece que nos liberamos de esa presión y ellos demostraron que era mentira la posición en la tabla tampoco es que vamos a salir campeón pero sí que estamos para pelear donde nos encontramos ahora creo un duelo que se jugará en uno de los balnearios más característicos de Ecuador pero en una cancha difícil el partido se jugará a las 21 a 45 horas del miércoles se esperan 23 grados de temperatura y cerca de un 70% de humedad ahí Colo Colo intentará iniciar su remontada en la Libertadores para así no extender a 12 años la historia de fracasos en el ámbito internacional esta imagen ha dado la vuelta al mundo es Sebastián Abreu un jugador uruguayo de largo recorrido internacional una figura del fútbol mundial que tuvo su momento de furia en el estadio de la Florida intentando lanzar esa mesa hacia la tribuna en un primer momento se dijo que era un desahogo del futbolista en contra de la hinchada de Audax que lo había criticado durante el desarrollo del partido luego Abreu ha aclarado por qué se produjo este descontrol por el cual pide disculpas pero que evidentemente lo puede llevar a un callejón casi sin salida de alta complejidad cuando se reúna este día miércoles el tribunal de penalidades que lo puede castigar de 4 a 10 partidos de suspensión escuchemos lo que ha dicho Sebastián Abreu él hizo un video que lo puso en las redes sociales veamos lo que ha hablado Abreu explicando este momento no voy a justificar nada de lo sucedido esto fue estrictamente personal ante una actitud de un mala leche donde utilizó términos que no son los típicos metiéndose con detalles en mi vida privada que me han afectado y que me han dolido y que obviamente son heridas que uno tiene en la vida por eso mismo es la reacción pido disculpas indudablemente al club porque estaba defendiendo a los coroneros del club y esto obviamente no es bien visto y no puede suceder estamos con el ranking de goles este es el quinto lugar el empate definitivo entre Huachipato e Iquique centro de Córdoba y cabezazo de Parragués que vence al portero naranjo del cuadro de Iquique posición número 4 en la Copa Chile el Eñublense derrotó a Fernández Villal con dos goles de Michael Silva este es el primero del cuadro de Chillán que lo ponemos en el cuarto lugar en el tercer lugar también por la Copa Chile Rangers le ganó a Iberia por 3 a 1 y el tercero de los talquinos fue de Sebastián Pérez festejo de Rangers repetición de la hermosa zurda nuestro equipo de producción pone en el segundo lugar la apertura de la cuenta en la cisterna el argentino Julián Fernández marcaba el 1 a 0 de Palestino sobre O'Higgins terminó ganando el partido O'Higgins hay crisis en Palestino lindo gol de los tricolores y el mejor de la fecha el empate transitorio de la U de Conce en el nacional centro de Meneses y en definitiva gol del paraguayo Riveros batiendo por primera vez al portero Johnny Herrera tú me hacías una pregunta respecto al respecto a Abreu ¿qué va a pasar con Abreu y Audax? mira no se sabe dependiendo de la cuantía de la pena es muy probable que Abreu se desvincule ahora de Audax es algo que venía sonando desde hace un rato una pena que no haya funcionado de acuerdo a lo que se esperaba el centro delantero que este es el club 26 en su carrera es el jugador en el fútbol mundial con más camisetas vestidas usadas sí increíble viendo Pedro buenas noches muchas gracias nos vemos nos vamos ahora a la Araucanía donde hay un caso brutal de maltrato animal una perrita fue golpeada amarrada y luego lanzada por el río Quiepe esto dentro de una bolsa plástica bueno unos pescadores la vieron y pudieron salvarla afortunadamente hoy se recupera y espera ser adoptada la crueldad de la gente que viene a tirar los perros bajo un puente nadie lo creía pero como pudo esta perrita luchó por su vida al interior de una bolsa amarrada y con graves heridas utilizó sus últimos esfuerzos para pedir auxilio justo en el minuto en que un grupo de amigos pescaba bajo este puente estaba en una bolsa amarrada con unos palos en una bolsa de esas de basura y resulta que al parecer por lo que pensamos los palos flotaron y la bolsa apareció y había gente pescando que vio la perrita que estaba dentro de la bolsa y nos encontramos con con un perro con una lesión ocular con el ojo proyectado desnutrido y bueno en realidad muy malas condiciones con la ayuda de dos compañías de bomberos una especializada en rescate acuático y otra en altura fue sacada del río y en tierra se pudo constatar a simple vista el duro estado en el que se encontraba la condición de abandono de ella ya era evidente de meses esto no es que haya sido solamente hoy día finalmente lo que lo que indican los doctores es que se produjo algún golpe en la parte del cráneo hoy esta dulce cachorra de no más de un año y medio es considerada toda una guerrera está internada en una clínica veterinaria donde se mantiene estable en estado reservado gracias a Dios ya por lo menos está recuperándose acá está bien cuidada nosotros vemos que está en mejores condiciones que está obligada está calentita tiene comida tiene todo de él o los responsables hasta ahora nada se sabe sin embargo de ser encontrados arriesgan desde 61 días hasta 3 años de presidio multas que superan el millón 400 mil pesos e inhabilidad de tener mascotas según la ley cholito mientras Monberg como fue nombrada está a la espera de una operación que podría aliviar en parte su dolor y la que confían le dará una nueva oportunidad de ser adoptada de encontrar una familia que pueda cambiar su historia nos vamos a noticias internacionales el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó a Irán de tener un programa secreto para producir armas nucleares y el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo aseguró que las pruebas de ellos son reales Netanyahu señaló que Israel tiene pruebas concluyentes sobre la existencia de un programa secreto iraní para acceder a armamento nuclear además asegura tener media tonelada de documentos que estaban dentro de las bodas secretas de Irán y que se encuentran ocultas en la ciudad de Teherán Pompeo tuvo acceso a las pruebas durante una reunión con Netanyahu y dijo que son reales y auténticas y que Estados Unidos desconocía muchos de esos documentos el ministro de exteriores de Irán desestimó las declaraciones de Netanyahu y catalogó las pruebas como pseudo revelaciones de inteligencia esto mientras el presidente Trump declaró que retirarse del acuerdo nuclear enviará un mensaje positivo a Corea del Norte y no descartó negociar un nuevo pacto con Irán dos muertos casi 1200 evacuados y daños millonarios dejó un temporal de viento lluvia y granizo en la ciudad de Buenos Aires y localidades cercanas en la capital argentina se registraron ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora y precipitaciones que acumularon más de 120 milímetros lo que provocó voladuras y caídas de techos carteles publicitarios además del derrumbe de árboles inundaciones y cortes de suministro eléctrico mientras en el municipio de 3 de febrero un hombre de 42 años y su hijo de 17 murieron electrocutados varias estaciones del metro de Buenos Aires sufrieron graves inundaciones lo que obligó a la suspensión del servicio por otro lado en Aeroparque un desagüe colapsó en un nuevo sector de Chequín que todavía no había sido inaugurado y después de los malos resultados de la Universidad de Chile en nuestro fanpage preguntamos ¿Johnny Herrera debe dejar el arco el cuadro azul? Veamos las respuestas un 79% dice que sí un 21% dice que no todavía puedes votar y por supuesto dejar tu comentario en 24horas.cl y en Facebook invitados a votar solamente la gente de la U el resto no tenemos ni pito que tocar creo yo no todos pueden votar no pero hay incentivos mal puestos si no hay alguien de Colo Colo no la católica no los de la U no más creo yo tú puedes votar tú puedes votar voy a votar ya llegamos así al fin de las noticias como siempre muchas gracias por haberse informado junto a nosotros TV Tiempo eso es lo que viene ahora en TVN luego dime quién fue y Ertu Brul muy buenas noches gracias por venir y Ertu Brul